Grupo de Oro Presenta Vallejo Figueroa recalcó que se debe de reprobar que funcionarios de cualquier orden de gobierno y partido participen en actos proselitistas a favor de algún candidato en horarios de trabajo. Lo anterior en alusión al caso del encargado de enlace legislativo de la Secretaría de Gobierno, Sergio Acosta, quien fue visto la mañana de ayer en un acto donde acudiría el abanderado del PRD, Silvano Aureoles Conejo. Debemos de reprobar que todos los funcionarios de cualquier nivel de gobierno que participen en horas de trabajo y utilizando recursos materiales o monetarios del gobierno sean sancionados, del partido que sea y del orden de gobierno que sea. En su mensaje a la militancia del PRI de Puro Andiro, el candidato del tricolor se comprometió a terminar un tramo carretero que desde 1964 permanece inconcluso y que hoy comunica esta población con la capital Michoacán. Con imágenes de Julio Galeote e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin.